El patio de tu casa huele a flores y pinta el barrio de colores Y todo me sabe a ti, todo me sabe a ti En mi cabeza había nubarrones y humo negro en mis pulmones De pensar en ti, de pensar en ti La guinita en la mesa pa' olvidar el veneno Un traguito cada vez que te echaba de menos Las noches así alargamos como tu pelo Y bajo la gota amarga que pintaba el cielo Colilla con pinta labio en el cenicero Me recuerda que no me quiere como yo quiero Para llenarme el vacío solo salgo y bebo Despierto vacío y caigo de nuevo Solo por los portales la sangre se llena Rompiste los cristales de mala manera Cuando las luces salen no estás a mi vera Te lloran los rosales, secan las hierbas buenas Mami, por lo presumía que te ves pasando Todos los ojitos se te quedan mirando Lleva las medallitas y los vaqueros blancos Esos andar iluminan el barrio El patio de tu casa huele a flores Y pintar barrio de colores Y todo me sabe a ti Todo me sabe a ti En mi cabeza había nubarrones Y humo negro en mis pulmones De pensar en ti De pensar en ti Y yo recuerdo todo lo como el de los jazmines Del barrio bañas por el rocio de madrugas Sé que estás con otro pibe y eso me deprime Pero la verdad que no era buena Aunque yo estuve buscando cada fin de semana Tu sabor en otros labios La misma ilusión Eso no era amor, era una obsesión Y me falta el aire Estoy en una trampa Y me asomo todos los días pa'l cielo a ver si escampa Te llores mis lágrimas de color lavanda Tú eres como una deuda que nunca se salda Yo estaré despierto si vuelves mañana Aunque tengas canas y arruguitas en la cara No me olvida nunca ese color de tu mirada Verde, 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 verde El patio de tu casa huele a flores Y pinta el barrio de colores Y cómo me sabe a ti Cómo me sabe a ti En mi cabeza había nubarrones Y humo negro en mis pulmones De pensar en ti De pensar en ti Como tan balea cuando tú pasas El agua de la fuente cae en la plaza Lleva petido verde, esperanza A tu paso vuela, malo más blanca Solo por ti Solo por ti Solo por ti Solo por ti Como tan balea cuando tú pasas El agua de la fuente cae en la plaza Al vendido verde, esperanza A tu paso vuela, malo más blanca